Voy a buscarle a Nia. Son las piernas que le cortaron a Diego en el 94. Mirá, Nassuti, son las piernas de Maradona. Vos te las pones y nosotros te ponemos en el grande té. ¡Se viene el tiro libre! ¿Le va a pegar a Nassuti? ¡Nassuti! ¡Gran expectativa en el estadio! ¡Nassuti! ¡Gol! Se viene el grande té.